¿Lo conoces? Mi padre y su gran amigo, el señor Adnan. Era tu padre. No te quedes ahí. Siéntate. El té ya está listo. Por favor. Muchas gracias. Aquí tienen, Azna. Muchas gracias. Que lo disfruten. ¿Nana? Es mi mamá. ¿Y es tu mamá? Nana. Entonces tú eres Nazli. Sí, soy Nazli. Bienvenido, hijo. Qué bueno que estés bien. Así es la vida. Nadie sabe qué es lo que depara el futuro. Todo está en constante cambio. Pero siempre hay algo importante que aprender de todo eso. Tonta, tonta, miedosa, miedosa. No vuelvas nunca más. Eso es verdad. Lo siento mucho. Mi odio, mis celos, mi inmadurez y todas esas cosas. Yo pagué por todo eso. Por mi fracaso e ignorancia me convertí en lo que soy. Y aún sigo pagándolo. En verdad lo siento mucho. Espero y me perdonen. Espero, hijo, que esto sirva como una lección. Una gran lección. Porque Dios le da segundas oportunidades a alguien que no lo supo apreciar. Así como yo. Discúlpenme, pero siento que no encajo en este lugar. Fue un placer volverla a saber. Desearía que nos hubiéramos conocido de otra forma. Nunca te voy a olvidar. Rafa te espera. Siéntate. Aún debo decirte algo. Aunque no hayas sido tu madre, yo fui quien te crió. Y puedes llamarme madre. Hijo, nunca te abandoné. Siempre estuve cuidándote. Por eso sé todo lo que te sucedió. ¿Usted lo sabía? Claro que lo sabía. El señor Adnan solía venir y contárnoslo todo. Recuerdo que el día anterior a que nos fuéramos de la casa con Nazli me puse muy triste cuando me despedí del señor Adnan. Bueno, estamos listas, señor. Espero verlo pronto, señor. Cuídese mucho. Mire, ustedes dos han soportado durante tres años. Nos sirvió y se convirtió en una madre para mi hijo. Por eso estoy en deuda con usted. Dejaré que viva en mi casa. Sí, la que se encuentra en Sagmahe. Las protegeré de mi hijo. Voy a ser el guardián de Nazli. Mientras esté vivo, te pagaré. Estaré ahí para apoyarlos. Señor Adnan. Ahora iré a registrar esa casa a su nombre. Gracias, señor. Muchas gracias a los dos. Vayan, cuídense. Los años pasaron muy rápido. Nazli se graduó de la universidad y salió primera. El señor Adnan vino y estaba muy feliz. Felicitaciones, hija. Muchas gracias, señor. Todo esto fue gracias a usted. Y a mi mamá. Mi preciosa hija. Felicitaciones. Ven aquí. Siéntate. Siéntate. Terminaste la universidad. ¿Ahora qué harás? Deberás tener alguna responsabilidad. Como yo, me pasé muchos años trabajando y esforzándome mucho. Ahora debes emprender tu propio camino. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Aún no sé lo que quiero hacer, señor. Ya lo sabrás. Mira, tengo muchas empresas, como ya sabes. Una de ellas es una fábrica. Serás la nueva gerente. Lo quiero mucho, señor Adnan. Mi hermosa hija. Se lo agradecemos mucho, señor Adnan. Que Dios nos bendiga. Nazli se convirtió en gerente. El señor Adnan estaba muy orgulloso de Nazli. A veces se ponía triste. Él se ponía muy triste y solía decir, desearía que Rafat estudiara como tú y trabajara para mí. Como si predijera el futuro. Cuando empezó a enfermarse, vino aquí con su abogado y puso a Nazli de su lado. Registró todas las fábricas que tenía su nombre. Estaba muy feliz. Mi salud está deteriorándose. Mi dinero y fortuna, todo eso irá para Rafat. Pero yo temo que él gaste todo eso y que no te quede nada a ti. Por favor, no lo dejen solo. Solo les pido que sepan qué es lo que hace. Cuando él se arrepienta de todo y vaya a mi tumba. Y reconozca todo lo que hizo. En ese momento podrán ayudarlo. Es lo único que les pido. Ayuden a mi pobre hijo. Por favor, nunca dejen que él llegue a vivir en la calle. Así podré descansar en paz. No se preocupe, señor. Hijo, tu papá nos pidió esto. ¿Será que estoy soñando? Esto es como un renacer. Le dije a mi mamá que te había visto en el cementerio y actué como si estuviera enferma, por miedo a que no vinieras. Dios, esto se parece mucho a un sueño. Rafat, hijo. Todo lo que tenemos con Nazli es gracias a tu padre. Y por supuesto que eres como mi hijo. De ahora en más no te dejaré vivir en la calle. No puedo creer lo que está pasando. Ahora lo entiendo todo. Nada en este mundo pasa sin una razón. Dos meses después. Amén. Hola, ¿cómo le va, señor? Espero que estés bien, hijo. Le trajimos algo de comer. No era necesario, chicos. Gracias. Tenemos buenas noticias. Dime, ¿qué es eso? Nos casaremos. Le trajimos su invitación. Nos casaremos el próximo mes. Estoy muy feliz. Felicitaciones. Qué bueno. Gracias a usted supe que era correcto. Me dio trabajo y me enseñó lo que es trabajar. Espero que me perdones, señor Arf. No te enseñé nada. De no ser por la esperanza que tenías en tu interior. Todo lo que dije no hubiese tenido sentido. Les deseo toda la felicidad. Gracias. Gracias a usted. Por todo. ¿Qué esperan, chicos? Vayan y cuéntenle a su familia la noticia. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. Gracias. Gracias. Gracias.